Hola, soy Viviana Arcaez, hago parte de la Donatón por los Animales. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, que a través de eventos hacemos recolección de concentrado de ayudas para fundaciones y albergues de nuestra ciudad. Este sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de julio vamos a estar en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos haciendo nuestro evento Donatón por los Animales, un evento que busca recolectar 20 toneladas de concentrado y 30 millones de pesos para ayudar a más de 4 mil peludos que están ubicados en fundaciones, tanto del área metropolitana como municipios cercanos, el barrio de Aburrá. Queremos extenderles la invitación a que nos visiten en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a estar recibiendo sus donaciones. Recuerden que pueden donar concentrado tanto para perros y cantos, arena sanitaria o donaciones en efectivo, tanto en la urna que va a estar ubicada acá en el evento o en la cuenta de la Donatón. Si quieren ampliar más información los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales y en Instagram estamos como Donatón Animal y en Facebook como Donatón por los Animales.